Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos acá en la pileta cubierta, les quiero mostrar que ya estamos en proceso de hacer el service, ya están terminando lo que es el service de la parte de pileta, ahora nos queda todo lo que es la parte de calderas. El objetivo es tener todo listo para finales de marzo y comenzar con todo lo que es la pileta cubierta, así que vamos a esperar a toda la comunidad que se acerque como ha sido todos estos últimos años y hemos tenido un lindo éxito en lo que es la natación y seguir con todo esto. Con lo que se refiere a lo que es el polideportivo, en este momento se está pintando, es la anteúltima etapa que nos queda de arreglo del gimnasio, la última nos va a quedar en abril que va a ser la parte del piso deportivo, del piso flotante, y queremos aclarar que el 5 de marzo comenzamos con las actividades dentro del gimnasio del polideportivo municipal, mientras tanto estamos haciendo todo lo que es pretemporada para aquellos equipos, categorías que están jugando en federaciones y ligas, continuamos con todo lo que es la parte de caminata, que la estamos haciendo por nuestra comunidad, y bueno, también estamos realizando todo lo que es ya torneos con abuelos, que lo hacemos los fines de semana, así que en lo que es la parte de febrero en competencia, empezamos todo lo que es pretemporada. Así que ya les vamos a informar a partir de marzo cuáles son los días de comienzo de pileta, y bueno, esperamos a toda la comunidad de las armas Santo Domingo Maipú que se acerque y pueda disfrutar de esta linda pileta que tenemos. En el centro de día estamos haciendo actividades para sus alumnos, lo hacemos en la pileta del club atlético que está el convenio del municipio y el mismo club, y también estamos realizando actividades en el centro de día cuando por ahí el día no lo amerita. Estamos aquí desde la Secretaría de Cultura para convocarnos a lo que va a ser esta nueva edición de Entrando al Pago, esta fiesta que ya va a llevar su tercera edición y que realmente intenta, la idea es intentar recrear un patio de campo con sus entretenimientos, con sus atractivos, para pasar una jornada diferente en un espacio como lo es la localidad de Santo Domingo. Esta localidad que abre sus brazos con su gente, con sus particularidades, en esta hermosa plaza Magdalena Escurra, donde tiene un hermoso corredor de árboles donde allí se pondrán las mesas para llevar adelante un hermoso almuerzo, un almuerzo que va a estar a cargo de la cooperadora de la Escuela Número 7, ya su directora, toda la gente se está poniendo en campaña para trabajar y vender la entrada que la van a poder conseguir a través de Facebook y a través de toda la gente que esté involucrada en esto de la Escuela Número 7 y desde la Secretaría, una entrada para comer el asado comunitario que será a un valor accesible de 170 pesos y junto a esto nuevamente continuaremos con el desarrollo como lo ha hecho Marruido, desde la Secretaría de Deportes junto a Pupi y a Magui, para el campeonato de tejo, el campeonato de chinchón, de cartas, de taba, haciendo todo desde la mañana esta parte recreativa de la jornada. Y cerrando esta tarde, esta sobremesa que vamos a tener luego del campeonato de tejo y taba y de cartas y luego del almuerzo, comienza la sobremesa folclórica y en este año va a estar a cargo de Walter Amadeo con artistas locales que también se suman y se van a estar presentando y esperamos que toda aquella gente que nació en Santo Domingo, que perteneciente, su pertenencia a este territorio, se acerque como lo hizo en los otros años, traiga su música, traiga su danza y también comparta esta sobremesa musical. Así que sean todos bienvenidos, va a estar este artista Walter Amadeo y vamos a cerrar, después luego de los artistas locales, con bailanta a cargo de Andrés Ferreira y su grupo. Así que una jornada extensa que empezará alrededor de las 9 de la mañana para ir cerrando en el atardecer. Así que a esperarlos a todos, a disfrutar de una tarde en Santo Domingo con dentro al pago este 25 de febrero, cerrando las fiestas de verano de nuestra localidad. Así que bueno, Santo Domingo los espera a ir a Santo Domingo. Esto es un plan que se viene desarrollando, habilitando todas las cuadras desde el centro. Así que bueno, esta arteria que es la calle La Prida, como venimos viendo, es un cambio importante en todas las leds de Maipú. Hermoso está. Bienvenida a las obras a nuestro pueblo. Más que contentos, todo lo que signifique progreso para el barrio y para nuestra comunidad. De mejor iluminación, mejor calidad de vida. Esto obviamente le da otra visibilidad, otra, bueno, una cuestión de prevención. Prácticamente pasaríamos a un consumo del 40% de lo que se está consumiendo hoy. Así que realmente es un gran ahorro. Se viene haciendo también este trabajo en las armas y en Santo Domingo. Lo que queremos es que Maipú tenga todas las luminarias en esta. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. La Subsecretaría de Servicios Públicos Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Para recordarle a la gente que dentro del juzgado de falta se encuentra la Oficina del Registro Nacional de Reincidencia. Estamos trabajando ya hace un mes y medio, ya en marcha la Oficina del Registro, donde se puede tramitar el certificado de antecedentes penales. El balance de un mes y medio a la fecha es muy positivo. Hemos podido obtener gente que venga, toda gente de la zona, gente de la costa, de Villagés, del Pinamar, Madariaga. Se ha acercado gente de Vidal, de Ayacucho. Y bueno, el balance es muy positivo y le queríamos recordar a la gente, más que nada a la gente de Maipú, la gente de Labardén, de Guido, que por ahí todavía no está al tanto de que está funcionando, dentro de los servicios que presta el municipio, con las gestiones realizadas por el señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini, y su secretaria de Gobierno, licenciada Otermin, está funcionando la Dirección Nacional de Reincidencia dentro del juzgado de falta de Maipú. Acá podemos obtener el certificado de antecedentes penales, es un trámite sencillo, accesible, se tiene que acercar el usuario, acá le completamos la planilla con todos sus datos, con esa planilla va paga en el banco, vuelve, tomamos las huellas dactilares con un escáner digital, y por internet es el resultado. Con ese certificado se puede obtener, por ejemplo, la licencia conducir profesional, la matrícula para mandatarios, se puede inscribir para el ingreso a la policía, a fuerzas armadas, servicios penitenciarios. Es muy amplio la utilidad del certificado de antecedentes penales, como por ejemplo también para distintos trabajos o organismos públicos que lo solicitan. Así que queríamos recordarles que la oficina se encuentra acá en la calle La Valle 487, en el horario de 7 a 15, el teléfono es 02268 430 501, y bueno, los esperamos, recordarles nuevamente que serán bienvenidos, y agradecerles a toda la comunidad y a toda la zona por el apoyo brindado, como a ustedes, toda la gente y el equipo de prensa que nos está dando una mano del municipio de Malú. El día viernes, en horas de la mañana, tuvimos la participación en una reunión de las rurales del sudeste, fuimos convocados por la Asociación Rural de Maipú para exponer en base al plan de caminos rurales que viene llevando adelante el municipio, en conjunto con la Asociación Rural de Maipú. En realidad era para que puedan las demás rurales de la zona y del sudeste, ver cómo se trabaja en base a un programa que hay, donde el municipio y la Asociación Rural y los productores participan mancomunadamente en lo que es llevar adelante el mantenimiento y mejora de los caminos rurales. Fue una reunión muy amena donde nosotros pudimos explicar cómo era el funcionamiento de lo que es vial rural y el plan de trabajos que hay e inversiones. Eso, la verdad que nos da mucha satisfacción, porque vieron que en Maipú, las rurales que estaban presentes, vieron que en Maipú se está llevando adelante un programa que hace al mejoramiento continuo de los caminos rurales, y trabajando todos en conjunto para tener un mejor trabajo y que sea lo más eficiente posible y que les llegue a todos los vecinos del partido. Bueno, hay un plan de trabajo en base a un relevamiento que se hizo hace muchos años donde participaron la Universidad de La Plata y también participaron en este trabajo, en este relevamiento, el municipio de Maipú y la Asociación Rural. Ese trabajo, que es un trabajo muy grande, a su vez da pautas de trabajo en lo que es mantenimiento y mejora de los caminos rurales, y a su vez, por una decisión política del Intendente, se fueron comprando en el último tiempo puentes para ir colocándolos en los lugares donde más escurrimientos de agua hay. Así que, bueno, básicamente es eso. Y después lo que es mantenimiento y trabajos en lo que son los distintos caminos que están divididos en tres tipos de caminos, depende el uso y el tipo de mantenimiento que hay que hacer. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!